¿Cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de Contrapunto Noticias.com. El espíritu antireleccionista que dominaba desde la Revolución Mexicana se evaporó debido a una reforma electoral en México, por lo que en Quintana Roo más del 50% de los presidentes municipales ya piensan en retener el poder en las elecciones del 2018 y varios de los suplentes ya andan haciendo compromisos y presumiendo el imperio que tendrán en tres meses. Pero, graso error, los que sustituirán a los ediles son los primeros regidores, no son renuncias, son licencias. Pese a lo desastroso de sus municipios, Renberto Estrada de Benito Juárez y Laura Fernández de Puerto Morelos piensan en la reelección y en sus casos se quedarían como encargados Rubén Treviño, Ávila, Isaidi y Liana Trujillo, Encalada, y no sus suplentes, Francisco Javier Subirán, Padilla y Adalia, Etzila, Cetina y Turralde. Eduardo Guato Peniche Rodríguez ya grita a los cuatro vientos que estará al frente del municipio de Isla Mujeres cuando Juan Carrillo Soberanis se sume a la campaña en busca de un puesto popular. Pero en la ínsula quedaría el primer regidor Sebastián Escobedo Jiménez. Y en su lugar quedaría su suplente Álvaro Josué Burgos Ascorra. En solidaridad María Cristina Torres Gómez ha comentado su deseo de buscar la reelección por lo que en su puesto quedaría Alejandra Cárdenas Nájera y no Samaria Angulo Sala. En tanto, en Felipe Carrillo Puerto, Paoli Maldonado, pese a la profunda crisis en que tiene el municipio, desea seguir detentando el poder. Ella sería sustituida por María Teresa Cruz Quintal y no por la suplente Berenisa Weich Chul. En Tulum, la presidenta Romalda Chulcamal desea refrendar la autoridad tras salir del anonimato en que se encontraba, siempre y cuando su hermano marciano se lo permita. Y mientras se realice campaña, su lugar la ocuparía la primera regidora Lenny Yaqueline Pérez Alazar, y no Guadalupe del Rosario Pech Guevara. Mientras en Bacalar, Manuel Alexander Cetín Aguiluz ruega que la coalición de su partido con el PRI y Verde Ecologista se mantenga para estar otros años al frente del Palacio. En su lugar quedaría el primer regidor José Antonio Viveros Ayala, un mal funcionario reciclado que le ha hecho ver su suerte al alcalde. Descartado el suplente Miguel Ángel Romero Ávila. Por último, el presidente de Otón Pompeyo Blanco, Luis Alfonso Torres Llanes, aunque afirma que la reelección no le quite el sueño, se sabe que es uno de sus anhelos, y su puesto lo invadiría Ángel Álvarez Cervera, y no el suplente Juan José Ortiz Cardín. Al finalizar los comicios, los presidentes que hayan competido podrán regresar a sus funciones, a continuar despachando, y en caso de ser reelectos, tomarán de nueva cuenta posesión el 30 de septiembre del 2018. Quienes piensen en reelegirse tendrán ventajas difíciles de superar por los contrincantes, ya que el INE asegura que ningún funcionario público que quiera ser precandidato está obligado a renunciar para aspirar a una candidatura dentro de su partido. Pero si va a competir por un cargo de elección popular siendo alcalde, deberá renunciar tres meses antes del día de la elección, que será el 1 de julio. La campaña electoral comprende del 3 de enero al 1 de febrero del año 2018, y la duración de la campaña electoral será de 45 días en Quintana Roo, contados del 14 de abril al 27 de junio del 2018. Hasta la próxima. ¡Gracias!